No eres un crimen Rompes la línea, son desde el rebaño Tú eres lo que quieres, eres un extraño La tosamos por la policía Si rompes la línea, van por ti Ellos ponen la regla, esperan por la seguridad No importa lo que hagas, solo eres un peligro más De seguida, por la policía Si rompes la línea, van por ti No importa lo que hagas, solo eres un peligro más No eres un crimen Si quiero disparar y luego preguntar No sirven reazonar, correr a luchar Cuidado, cuidado, la policía Cuidado amigo, van por ti No eres un crimen, de hacer una idea No eres un crimen, ser un crimen ¡Suscríbete al canal!